Funcionamiento de uso del walkie vivanda Bien, tenemos ya lo que es el equipo encendido Y vamos a ver A la hora de transmitir el walkie tiene seleccionado o bien el canal B o bien el canal A En todo momento vamos a estar recibiendo de las dos frecuencias pero solo podemos transmitir por un canal Ahora mismo tenemos seleccionado el canal B, el 146443 Que lo tenemos sintonizado en esta frecuencia De manera que lo transmitimos Tenemos acople por la cercanía pero está recibiendo Y de igual modo en el otro canal, el 443 Transmitimos Y estamos recibiendo de las dos frecuencias a la vez Para transmitir, lo único que haríamos ahora mismo es que tenemos el canal B Pues pulsamos el PTT y vemos como estamos recibiendo aquí Por el contrario si lo invertimos, pulsamos aquí en Enter, invertimos, aquí se pone el canal E Y por mucho que pulsamos, este walkie ya no recibe Está ya recibiendo el otro ¿Vale? Bien, pues eso es como se gestiona el... así es como se gestionan los canales Tanto de uno como de otro Lo único que tendremos que hacer es meter en frecuencia los canales que queremos Y podemos tener uno siempre de escucha y otro en lo que es solamente en transmisión Eso ya como prefiramos Si no, pues recuerda que nos podemos mover aquí o si no, también podemos programarles lo que son los canales Canal 1, Canal 2 y los diferentes subtonos Aquí podemos tener el menú Y entrando en menú podemos ya seleccionar los diferentes La potencia, que está al máximo, el SQL, la luz, el pitido Ya lo que queramos, pone seleccionar el modo de transmisión Sin wild, narrow, los subtonos, los pasos, ya lo que queramos El rolle, en fin, eso ya a gusto de como lo cargamos ¿Vale? Bueno, pues eso es todo Así seleccionamos a una frecuencia u otra ¡Gracias!